Música Que onda al menos soy el ArmoredFury y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estamos con JazzCount3 de la episodio número 3 Donde lo dejamos nos fuimos a una base del ejército de Ravelo El video anterior estaba sin sonido así que lo siento un montón Y la vocecita del video está chulísima porque en el video puse una escena con una voz de pito para hacer broma Ahora voy a ir a lo de Vice Electra Colocar marcador No voy a ir de esta forma A ver, solo estoy intentando buscar la forma de hacer No Vale, tendría que ir en coche No hay más remedio Si no hay más remedio A Vice Electra Y antes de grabar este video Me habló ese tal Mario, el amigo de Rico Que me dijo que hiciera Dar cosas y dar eso Sabes cosas de liberar Vice Electra Que es la última zona de Bahía Que tengo que liberar A ver Despacio Lo siento Lo siento Lo siento Lo mismo digo, Rico Rico Veo que estás en Vice Electra Construyeron este lugar en ocho semanas utilizando a prisioneros Pero su energía no es para el pueblo Entra ahí y hazte su prueba de todo Bien dicho, amiga Vale A ver Solo quiero subir Arriba Ya he destruido Voy a destruir Los objetos de este sitio Y ya me voy Al carrizo Genial Y aún hayas destruidas Se va a quedar Se va a quedar además A ver Lo siguiente Lo menos Lo siguiente Sería Mejor esto Para causar más daño He dicho Para causar más daño Vamos a ver Se habla mejor Genial Toma esa Tonto A ver Las antenas ya están destruidas Ahora los depósitos de gasolina No estoy herido Tú estás herido Tú estás herido Ajá ¿Te refieres a esta? A por la segunda Antes de que el sistema Se reivindice Ya voy Ya está Ahora la turbina Es vulnerable Eso es la unidad Eléctrica Son fuertes Pero si sabes Donde disparar Causa buenas Explosiones Genial Ah Me maté ¿Verdad? Sí Me maté Por burro ¿Y cómo va la vida? ¿La venas? ¿Bien? ¿Mal? ¿O regular? A ver Mucho mejor Esos tanques de gasolina Explotan bien Rico Sorpresita Feliz 4 de julio La turbina está Tras puertas Reporzadas Tienes que abrir las Busca una caja De fusibles cercana No sé Me están atacando Lo esno Pero Tengo que darme Prisa A por la segunda Antes de que el sistema Se reivindice A ver Feliz 4 de julio Capito Grapidora Genial Estoy harto de ti, activador de las cojones No me gustan nunca los francotiradores Me hacen daño, me hacen daño, me hacen daño Ahora las urbinas, demonios Me han distraído por esos disparos Venga, rico Pedi 4 de julio Estoy diciendo demasiado esa frase Creo que se me pego de Balbuena Games Me hacen daño, me hacen daño Me hacen daño Pedi 4 de julio Otra vez Estoy repitiendo demasiado esa frase Es algo casual el mío A ver, otra vez Atimamos esto Me salen en pocos segundos Y aún me salen en granada ¿Podíais llegarme en paz? Yo no digo a vosotros Robesno Sino a estos tíos que son cancinos No hay nada más No hay nada más Sí, no hay nada más Toma esa, podemos molestarme Rápido ¿Dónde están las otras? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? Es algo que no entiendo Venga, a la vez nos vamos a llegar a completar esto y ya acabo el video Es un video corto, así que no os preocupéis Otra vez Esta vez no le hice granada He vuelto a batir mi récord Creo yo A ver, ¿por dónde? Au Más bidones Creo yo Save ¡Que revienta! Que reviente Genial Genial ¡Venga! Una granada Una granada, ¿en serio? A ver No hay más Rápido Por aquí Ya me sobran pocos segundos ¡Vamos A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Rápido, rico Genial Me sube poco tiempo y pongo más ganas Vamos a grabar aquí Y ferido, a ver, 4 de julio Genial, solo me quedan los bidones de gasolina Creo que están ahí No, son armas ¿En serio? No, esto parece mortífero No juegues con fuego que te acabas quemando Un tanque menos, un problema menos Un tanque menos, un problema menos Genial Problemas resueltos Urga Postolka Un helicóptero con ametalladora Viva la revolución Es un trofeo que me ha ganado Pero no lo veis vosotros Ajá Tres ascensamentos menos Dos provincias Pan conmigo Pan conmigo Pan conmigo Ah, debí imaginarme que sobrevivirías ¿Qué necesitas? Bueno, te has convertido en un grano en el culo de Di Rabel Y Costa del Porto está a punto de sufrir los efectos de su decepción Pensé que a tu amigo y a ti os gustaría saberlo Ok Gracias, seldo Mario, ¿estás ahí? Lo he oído Nos vemos fuera de la ciudad Ok Bueno, ahora bien Nos vamos a acabar aquí con el episodio número 03 O episodio 3 De Toon De Jascouse 3 Así que dad un like plus ultra Suscribíos Seguidme en Instagram Compartidlo con amigos y familiares Comentad Un saludo ahí Bye Chau 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 Chau